Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, el nuevo Toyota Prius modelo 2024. Y antes de seguir con la reseña, déjenme les platico de dos temas polémicos y mi opinión sobre ellos. El primero, el que tenga tapones en lugar de rines. ¿Hubiera yo preferido rines de aluminio? Por supuesto. El tema de que en Estados Unidos se ofrezca un motor distinto, 2 litros, 197 caballos, cuando aquí tenemos un 1.8, 139, también hubiera yo preferido el 2 litros. ¿Por qué no los tenemos aquí? No lo sé. Seguramente es una cuestión de costos y o de volumen de producción para determinados mercados. Es una cosa de Toyota, no está en nuestras manos. Dicho esto, el Prius siempre fue, siempre, desde que nació y hasta la generación inmediatamente anterior a esta, un coche no solo feo, horrible. Y este me parece divino, hermoso. La forma del coche, esa línea fluida hacia atrás, los costados limpios, esta línea de carácter que se marca aquí, que le da un dinamismo muy padre, los espejos retrovisores con su luz anterior, pequeños detalles como estos. Esto está hecho para evitar turbulencias con el cristal. Esto ayuda a ahorrar combustible, son detalles, techo de cristal y aquí tenemos también una trasera igualmente limpia. Aquí Toyota usa un tema que ya está muy choteado, las calaveras unidas, pero que se ve muy bien en este coche. Entonces, cierra ese elemento trasero limpio, el logotipo Prius, muy orgulloso, grande, que todo mundo se entere de que este coche bonito es Prius. Finalmente, podemos usar la palabra bonito y Prius en una misma sentencia. De hecho, no me parece solo bonito, me parece hermoso. Y aquí tenemos HB, que es el símbolo de que es un híbrido. Esta es la cajuela que muestra que es un liftback o un hatchback, un liftback digamos es una especie de hatchback. Y buen espacio, no me gusta esto, el que tengamos aquí todo arriba de, todas las herramientas arriba del tapete de la cajuela. Aquí tenemos una llanta de refacción, a pesar del tamaño, es de uso temporal. Aquí hay herramientas, digamos, más o menos organizadas. Tiene su tapa para esconder los objetos de aquí. Esto está muy bien y esta agarradera va a facilitar a los de menor altura alcanzar la tapa para bajar. Aquí vimos la cámara trasera, un par de cámaras ahí. Y aquí tenemos la tapa del tanque de combustible. La manija trasera, muchos coches usan escondidas en esta parte oscura. Entonces lo ves de lejos y te da la sensación de que es un auto de dos puertas. Picas y tienes un interior en la parte trasera con bastante buen volumen. Bien, miren, tengo aquí el asiento está ajustado para mí, tengo ahí 7, 8 centímetros de distancia de rodillas. Mis pies caben debajo del asiento de adelante. No entiendo mucho eso de algunas marcas. Hay revisterio de la derecha, no del lado izquierdo. Sé por qué el privilegio de aquí. Porque aquí va más gente con frecuencia, te paras de aquel lado, viene acá. Entonces en Japón debería ser al revés, ¿no? Porque el volante está allá, sube más gente de este lado. No sé, no sé si así lo sea, pero siempre me ha parecido raro esto. Tiene sus anclajes de sillas de bebés. Las cabeceras con la forma que deben de tener las cabeceras. Para no eliminar o no disminuir tanto la visibilidad trasera. Tienes agarraderas superiores en cuatro plazas. Y de hecho, el techo panorámico, mire, es doble, ¿no? Tienes doble cortina. Cuando está cerrado completamente, esto es 100% opaco. Entonces si estás en el norte del país, un lugar muy caliente, esto ayuda a que no pase el sol y no te cocines. Pero cuando tienes una temperatura más templada, aumenta mucho la iluminación trasera. Hay un par de puertos USB-C aquí atrás. El túnel de escape es bajito. Entonces un tercer pasajero aquí va bien, pero no tan bien. O sea, dos van mejor. Tendrán un par de portavasos, descansabrazos, etc. Hay el tablero y ahorita les muestro al detalle. Abre la puerta del piloto, ve los botones con su terminal, su final aquí cromado. Está muy bien. Aquí ajustas cuál espejo quieres ajustar, izquierdo, derecho, etc. El asiento del piloto tiene ajustes eléctricos. Está forrado en piel sintética, buena forma. Me gusta este detallito, le da ahí como que le quita la monotonía del diseño del asiento del coche. Aquí tienes esta luz nocturna, que también tiene otras funciones. Por ejemplo, si estás siguiendo el coche de adelante y el auto arranca y estabas distraído, te va a parpadear como para llamarte la atención. Hay un buen sistema de sonido. Y la parte que me parece un poco rara es, el volante es más chico que el anterior, sí. Entonces yo estoy sentado aquí y yo tengo que ver el volante, tengo que ver los instrumentos por arriba del volante. O si pongo por en medio, a ver, lo ajusto aquí por en medio, voy a poner el asiento lo más bajo posible. Y desde mi ángulo de visión, esta es la altura de mis ojos, el volante tapa los instrumentos de atrás. Entonces yo a fuerzas tengo que poner el volante lo más abajo posible. A ver, aquí lo aseguro. Levantar el asiento para poder ver arriba. Y eso me disminuye gracias al quemacocos. Miren, vamos cerrando. Me queda mi cabeza muy cerca de aquí. O sea, hay algo de espacio, pero muy justo. Siento que el volante debió ser más chico todavía. Es algo que Peugeot lo hace ya, un volante chico con la visibilidad del instrumento poco para arriba. Pero en este Toyota siento que el diseño no está tan bien. De hecho, todo lo bien que está el diseño interior. No me parece que esté mal en términos de estético, me parece que sea feo. Pero aquí veo el exceso de líneas que veíamos en los prios anteriores. Aquí es una, aquí es otra, aquí regresa, aquí una salida, allá una bocina, aquí un corte. Aquí este plástico de una calidad bastante baja, rígido, afortunadamente tiene textura como para no reflejar. Este ya es un poco mejor, pero sigue siendo rígido. Este aquí le ves como, por ejemplo, un desnivel entre este del claxon y este de atrás. Aquí otro con una textura, con ciertos, digamos, con un dibujo ahí medio raro. No es una textura física, son dibujos que simulan textura. Faros de encendido automático, aquí el ajuste de altura de los mismos, seguros, espejos, cristales, etc. Yo vi este lugar y dije, aquí va a ser el cargador de celular, ¿no? Es lo lógico. Puse celular, a ver, prendí el coche y el coche ya está prendido. Esta pantalla todavía, ¿no? Apenas va cobrando vida y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no es ahí? Es aquí. Y tienes que poner tu teléfono así para que cargue. Pero no está cargando, miren. A ver, no está cargando. ¿Por qué no está cargando? Está parpadeando este foquito en naranja. Lo intentas, lo ajustas, vuelves a poner, sigue sin cargar. A ver, ya, finalmente ya está cargando. Tienes que poner algunas veces o presionar este botoncito aquí, este que dice Power, a ver si finalmente agarra. Entonces, siento que esto no está muy bien diseñado de parte de Toyota. Aquí tienes el control de estabilidad, el freno de estacionamiento, los modos de manejo que pueden ser eco, eléctrico o deportivo. Aquí la palanca de la caja de velocidades, el botón de encendido, el aire acondicionado que tiene una sola zona, tienes calefacción de los asientos y aquí tienes la pantalla con CarPlay y Android Auto inalámbricos. Una vez prendido, ves que en esta posición puedes ver perfectamente los instrumentos, pero si bajas un poquito, el asiento ya no lo ves. Aquí tienes los menús a los que puedes acceder en la pantalla. Aquí están viendo el CarPlay, vamos a ir a Toyota, ahí tienes las estaciones de radio, los ajustes del auto, flujo de energía que puedes percibir cuando estás manejando el coche y aquí las herramientas generales para ver. Y puedes aquí venir a personalización del vehículo con luces, control de puerta, el área acondicionado, etc. Vamos a ver qué quiere decir con utilidad, personalización del área acondicionado. Eso es todo. Y aquí regreso al CarPlay. Para poner velocidad o reversa, tienes que poner esta palanquita para acá y venir adelante. Y ahí muestras los sensores, los sensores delanteros o para atrás y ahí ves la cámara trasera. En la consola tienes un par de puertos USB-C más, son seis en total. Los asientos son cómodos, tiene un buen soporte lateral. Todo, insisto, está de buena calidad. Este plástico se ha desacoginado, aquel no, este no, este no. Esta parte es la parte en donde siento que mejores plásticos serían más bienvenidos. Esto es negro piano, esto se va a rayar muy pronto, ya lo saben. Un par de portavazos bastante buenos. Y insisto, aquí, pues este objeto, este lugar para guardar objetos poquito escondidos de los demás. Ni modo que nadie vea que esto te permite abrir algo. O sea, no es tan secreto así. Pero queda organizado el tema. Ahí está la guantera, ahí va a caber una botella chica nada más. Y listo. Doble techo panorámico como ya les había mostrado. Ahora les muestro el motor y luego vamos a manejar el nuevo Prius 2024. Ahí está el motor. 1.8 litros, 138 caballos, potencias sumadas entre el eléctrico y el de gasolina. La tracción en México es delantera. Hay versiones a escala internacional con tracción integral. Aquí tenemos delantera y la caja es tipo CVT. Mira, estoy manejando el Prius 24 en modo normal. Y aquí lo que tienes es un bastante buen sedán. Porque siempre lo fue. Tú manejabas un Prius de la generación anterior en ciudad. Y obtenías de él lo que querías. El consumo. La gran mayoría de las personas va a comprar un híbrido porque gasta menos gasolina que un vehículo normal. No, con un vehículo con un solo motor de gasolina, incluso que comparado a algunos diésel puede ser más económico el híbrido también. Y el Prius siempre te dio eso. Siempre te dio fiabilidad, espacio, incluso buena reventa. A menos que esté muy viejito ya y esté por cambiarse la batería del sistema eléctrico. Fuera de eso, es un coche que también tiene mucho valor de reventa. El apellido Toyota le ayuda mucho a eso. La suspensión está bastante bien equilibrada. Es una suspensión que en ciudad la sientes cómoda. En carretera la sientes con mayor agarre de lo que se esperaba. De hecho, este es un coche que en carretera se maneja mejor de lo que la gran mayoría de nosotros hubiéramos esperado. Es un coche que puedes manejar con velocidades cercanas a los 200 kilómetros por hora sin mayor problema. Claro, no estoy diciendo que debas hacer eso. Lo ideal es realmente respetar el límite y ahí vas a tener un consumo mejor. Y los híbridos tradicionalmente tienen mejor consumo, de hecho, en ciudad que en carretera. En carretera va a estar trabajando el motor eléctrico casi todo el tiempo. En ciudad vas a tener las pausas en semáforos, vas a tener momentos donde la exigencia del acelerador se satisface solo con el motor eléctrico. Entonces, por eso el consumo en ciudad es menor que en carretera. Aquí usas los dos motores. En carretera usas solo gasolina. Entonces, ¿qué pasa cuando pongo en modo eléctrico en ciudad? Le pico este botón y aquí lo estoy manejando solo en modo eléctrico. Es un coche que lo puedes manejar en modo eléctrico hasta 40 kilómetros por hora. Si rebasas esa velocidad como lo acabas de hacer, te va a dar un ligero pitido y decir modo eléctrico desactivado, velocidad superada. Entonces, está ajustado ahorita para eso, para modo eléctrico utilizado solo en velocidades inferiores a 40 kilómetros por hora. Entonces, otra forma es venir aquí al botón de modos de manejo. Entonces, tengo ahorita el modo Power. Este modo Power te va a dar toda la fuerza posible del coche. Son 138 caballos y 183 libras-pie de torque. Realmente se siente bien. No es un coche que particularmente nos parezca rápido. No es un auto que digas, wow, o sea, que bien acelera. Ahorita voy a rebasar este Corvette que me viene presionando. Eso no va a pasar. Pero tampoco es un coche lento, ¿saben? O sea, es un auto que te da una tranquilidad para manejar en ciudad, en carretera, suficientes como para que puedas hacer prácticamente lo que necesites. Miren, vamos a acelerar. 60, 70, 85, 90 kilómetros por hora. Y relativamente rápido, insisto, no me va a romper la columna, no me va a... Pero no es lento. De nuevo, me gustaría el 2 litros, 187 caballos. Por supuesto, me gustaría que además de sus capacidades de transportarnos, ofreciera un poquito más de diversión. Vamos a abrir eso, más luz. Pero el hecho es que no está en México. Y sigue siendo, por su rango de precio, entre 460 y pico hasta los 543 mil pesos que cuesta esta versión, que es la llamada Premium. No veo otro coche que te ofrezca tanto como esto. El tema de los tapones de ruedas o las polveras, como decimos aquí en Jalisco, versus unos rines de aluminio. Hombre, ya te ahorraste el dinero, porque el Pius no cuesta mucho dinero. Ponte unos rines de aluminio a tu gusto y va a ser todavía mejor. El coche va a ser, digamos, va a estar más hechos, más hecho a tu medida que cualquier otro. Porque pues viene de fábrica con los rines normales y este tú puedes poner los que tú quieras. O no hagas nada. Hay gente que reclama del peso, ¿no? Es que rines de acero son más pesados. Pues sí, si pones unos rines de aluminio de 17 pulgadas, como son esos, van a ser más ligeros los de aluminio. Pero si quieres que el coche se vea mejor y quieres poner unos rines de 19 pulgadas, van a pesar exactamente lo mismo que los rines de 17 de acero que tiene este Pius. Así que, pues ahí está. Gran coche, sigue siendo un gran coche. Además, ahora ya es bonito. Y el precio es muy bueno. Ahí está, amigos. Toyota Prius modelo 2024. Gran coche, económico. Puedes hacer 20, 22 kilómetros por litro en ciudad sin mayor problema. Si le exiges mucho del motor, te va a dar por lo menos 18, 19 kilómetros por litro, lo que es espectacular. Y si había sido feo toda su vida, ahora, además, ya es bonito. Yo lo veo aquí en la coche y se me antoja. Es un coche realmente padrísimo. Creo que Toyota acertó de lleno en su estética. El precio muy bien, de 460 y pico a 543, creo que es bastante, bastante valor por tu dinero. Si estás en Ciudad de México, sobre todo, que tienes el problema de verificaciones más rígidas, de no circula, etc. Esto es un no-brainer. Es el vehículo que, si estás en ese segmento o si piensas comprar algo de este precio, olvídense de las SUVs, olvídense de cualquier cosa. Este es el coche a comprar. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.